Estas viendo Teleplay ¿Cómo le va? Bienvenido a Contraste, su programa de información y análisis Agradecemos que esté de nueva cuenta con nosotros en este espacio de comunicación de información A través de la señal de Teleplay, por supuesto usted puede vernos en las redes sociales de Teleplay Nos puede ver a través de la televisión por cable del interior del estado Hay varios municipios que tienen sistemas de cable En Quintana Roo nos están viendo también a través de la señal de Roku Si usted tiene este sistema, pues es muy fácil encontrarnos en Roku, Roku TV Y por supuesto, le recuerdo que baje usted la aplicación de Teleplay Está en los dos sistemas que tenemos, los sistemas de iOS o los sistemas Android En los dos casos se puede bajar la aplicación de manera gratuita Y usted puede ver este programa a cualquier hora del día Puede usted ver el resto de la programación que es muy amplia en Teleplay Y por supuesto, esta misma versión de programa la tiene usted en Spotify En una versión de audio a través de la cual puede usted tranquilamente Ya sin la necesidad de estar mirando la pantalla Puede ir escuchando el programa Se mete usted esta maravilla que se llama teléfono celular Que ahora sirve hasta para hablar por teléfono Y pues bueno, ahí puede seguir toda la información Hoy estamos en el estudio muy bien acompañados de un antiguo amigo de esta empresa Y por supuesto, amigo personal Luis Evia Jiménez, que lo voy a presentar ahora sí que con este gran currículum que tiene Del cual muchos somos copartícipes Y nos honra tener a Luis, que es un politólogo ahora sí que de profesión, de estudios Y pues damos la bienvenida a, pues diría yo que maestro inclusive de muchos políticos actualmente Él cuenta con estudios de maestría en comunicación política y gobernanza estratégica Por la Universidad de George Washington Y estudios certificados de gerencia política por la misma universidad Es maestro en administración pública por la Universidad Anahuacamayab Maestro también de ciencias sociales de la Escuela Normal Superior de Yucatán Y pues por supuesto, a lo largo de 30 años, ahora sí que cuando oigo estos 30 años Me acuerdo de, desde que lo conocí Yo comenzaba en el periodismo y él ya está, ya andaba metido en la política A lo largo de 30 años de trayectoria profesional Ha participado también en diferentes campañas a nivel municipal, estatal y federal Desempeñándose como coordinador general, coordinador de estrategia Coordinador operativo de estructuras territoriales y de diseño de plan de gobierno También pues fue diputado, estuvo ahora sí que en una de las, diría yo, gestiones del Congreso Que más apertura tuvo en su momento hacia los medios de comunicación Y eso se lo debemos aquí al politólogo que es un gran amigo de los medios de comunicación Te voy a dejar hablar ya Porque me gana un poco la emoción de platicar contigo Creo que es la primera vez que lo hacemos Y por supuesto agradecido mucho que estés con nosotros Al contrario Armando, sabes que hay un respeto profesional y un afecto personal de muchos años Y al contrario, para mí es un honor tener la oportunidad de hoy conversar contigo Sobre temas que nos apasionan, nos interesan Y que creo que la ciudadanía en una coyuntura como la que nos toca vivir en Yucatán y en México Pues es importante que no solamente se enteren de la información que llega a través de los medios de comunicación De las redes sociales, del acto de ser político Sino que también se profundice Me parece que hoy el tema de la política no está en los políticos Hoy el tema de la política está en los ciudadanos que deben de ejercer ese derecho ¿Quién iba a decir que esto de haber sido una actividad como tú bien señalas Solo privativa de los políticos y en todo caso analizada solo por los medios de comunicación Ahora es prácticamente enjuiciada a diario Por la sociedad en general No hay cosa que no se pueda hacer ahora en las actividades políticas Que no incida en la sociedad Y que por supuesto la sociedad tome el mando Inclusive, Luis, te lo quiero confesar Los medios de comunicación Nos está costando trabajo Acostumbrarnos a este nuevo modelo Donde la gente prácticamente ya tomó el control De lo que son las informaciones Así es, y me parece que el control que per se Tienen los ciudadanos con el ejercicio del voto Esa es la parte que me parece que los medios de comunicación Sin duda tienen un rol fundamental Alentar la participación ciudadana En el caso de Yucatán, históricamente Tal vez en los últimos 30 años Ha sido una sociedad de una alta participación en procesos electorales Con índices de participación que rebasan en mucho el 65% Ha habido ocasiones que han rebasado hasta el 70% de participación en procesos electorales Sí, hemos sido ejemplo nacionales Recuerdo un caso particular Si no me falla la memoria En la elección de 2012 En el distrito 15 Se llegó a tener un 96% de participación en esa demarcación electoral Esto es, me parece que en el caso de Yucatán Es un caso que se distingue en el país Por esta participación En cuanto al ejercicio del voto Pero me parece que en el debate público Es donde se van normando criterios Que finalmente se traducen en este acto de ejercicio de la votación Y es ahí, insisto, donde creo que los medios de comunicación Tienen esa extraordinaria aportación De dar elementos a los ciudadanos Para conocer posturas Para conocer opiniones Y para normar criterios A la gente en términos generales La política le aburría Y la ligaba Luis, tenemos que reconocerlo Con cuestiones de corrupción Con desvíos La gente critica y ve mal a los políticos En función de que Podría ser inclusive gente que no trabaja Peor aún, la fama de diputados De levantaderos O sea, hay un entorno ofensivo Pero pareciera que a la gente se le olvida Que afortunada o desafortunadamente Es a través de la política Cómo se lleva a cabo el gobierno El ejercicio de gobierno Creo que nos falta mucho como sociedad Y yo creo que a los partidos políticos inclusive Y a los propios gobiernos Les falta mucho por hacer entender esta dinámica Y creo que Esa es una obligación Ineludible por parte de los servidores públicos De los actores políticos De primero, como tú bien dices En su propio comportamiento Demostrar no solamente la preparación Para el ejercicio de la profesión De la política como profesión Sino de también tener Las características personales Que le garantizan al ciudadano La honradez, la transparencia El correcto ejercicio de la responsabilidad Que atiende precisamente A esos estereotipos de los que tú hablas Que no necesariamente son equivocados Es una realidad que Vaya, el propio ejercicio de los políticos Han deteriorado en la imagen De una actividad Que bueno, si me permites Compartelo Yo así, tú lo sabes Mi querido Armando Hace muchos años Decidí que la política Iba a ser mi profesión Y como tal Procurar Estar preparado Estar formado Para poder tener Un correcto desempeño Pero también En una de esas Etapas De la decisión personal Estuvo también El poder dignificar La labor Que realizamos Los políticos Como profesión Y es una opinión Que la he externado En muchas ocasiones En la política Sin duda Hay funcionarios buenos Y hay funcionarios Que no son tan buenos O que se les señala Como en cualquier otra profesión En cualquier ámbito Del ejercicio profesional Nos vamos a encontrar A buenos y malos Esperemos que en el caso De la política Por una actividad tan delicada Pues sean los más Los buenos que los malos Así es Vamos a ir a nuestro primer corte Vamos a volver en un momentito Y le vamos a entrar aquí fuerte Con don Luis Cebia A los temas relacionados Con la sucesión de poderes Tanto en el ámbito nacional Como en el estatal Y por supuesto El local Así que no se vaya Vamos a volver En un momentito más A Contrastes Teleplay La señal de entretenimiento Cultura Espectáculos Noticias y más Emitiendo desde Mérida Yucatán Disponible en Teleplay.tv Servicio de Roku Y aplicación gratuita Para Apple y Android Ahora también presente En las ciudades De Tizimín y Valladolid A través de Sistema de Cable En Quintana Roo La señal de Teleplay Está disponible en Cozumel A través de Cable de Cozumel Y en Playa del Carmen A través de Cable Riviera Maya Esto es Teleplay Mantente informado De los sucesos más relevantes De la península De Yucatán De lunes a viernes En punto De las 2.30 De la tarde Y repetición A las 6 de la tarde A través de nuestra app Y redes sociales Solo por Teleplay Entrevistas con expertos E información de vanguardia Para conocer el trabajo científico En la península de Yucatán Acceso directo Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay Punto TV El Potro Cisneros Nos presenta Lo mejor de la música grupera En un programa Que ha hecho historia Gruperísimo Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal De manera poética El gran cronista De nuestra blanca Mérida Nos lleva a un viaje A través de la historia Y la geografía De nuestra ciudad Mérida de Yucatán Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay Punto TV Rafael Vega Y Armando Escalante Nos invitan a comparar Y contrastar Los hechos y noticias Del sureste de México En el programa Contrastes Diferentes puntos de vista Se unen en un espacio Todos los jueves A las 11 de la mañana Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Un momento de reflexión Te espera en compañía Del padre Jorge Carlos Menéndez Moguel Conocido como El padre Manito Abordando temas espirituales Y de la vida diaria Con un enfoque Diferente Y muy personal Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Teleplay De nueva cuenta Por acompañarnos En contrastes Este día Tenemos al maestro Luis Evia Jiménez Que nos está acompañando En el estudio Y estamos platicando Con él Acerca de las implicaciones Políticas Que tiene hoy El mundo De la comunicación Unido por supuesto Al de las instituciones Que nos ha dado Un nuevo rumbo Junto con las redes sociales Y pues bueno Queremos abreviar Luis Para que seas tú El que le platique A la gente Esta metamorfosis Que estamos viendo Yo creo que tú En lo personal Como político Que tuviste un montón De facetas Jamás te imaginaste Ver lo que estamos viendo Hoy O sea yo creo Que tú mismo Has tenido que Volver a aprender Prepararte Sé que gustas De estar En estudios Constantes Pero yo me quiero Enfocar específicamente A esta nueva relación Que no se puede Abordar fácil De la gente Con la política Sí Yo creo que Armando Hoy más que nunca La sociedad Está más involucrada En la política Yo creo que Esa es la paradoja Pensar Pero enjuiciando Enjuiciando Claro Pero Y creo que Esa es la La posición correcta De los ciudadanos No solamente Se puede limitar Al ejercicio De la votación Un día determinado Después de un periodo Determinado Sean tres años Para diputados O presidentes municipales O cada seis años Para gobernadores Senadores O presidentes de la república Sino que la participación De la ciudadanía Tiene que ser permanente Constante Involucrarse Conocer Del entorno político No solamente Insisto En el ejercicio De un voto Sino también En el normal criterio En el opinar En el cuestionar A las autoridades Mencionabas Uno de los Asuntos más delicados Dentro de la actividad política Que es el tema De la corrupción Dentro de las instituciones Públicas El señalamiento De estos El estar enterados Yo creo que hoy La ciudadanía Está en esa condición Por otro lado Y comentamos Hace un momento La importancia De los medios De comunicación ¿Por qué? Porque son Han sido Y serán El medio El conducto Para que los ciudadanos Puedan estar enterados Esto implica hoy Desde luego En mi opinión Y lo digo muy respetuosamente En el lugar En el que me encuentro Y ante quien hablo De retomar Los elementos fundamentales De la comunicación política Que se basaban Particularmente En la investigación En el hallazgo De la verdad Y en su difusión Y comunicación Hoy lamentablemente Ante la dinámica Sí, claro Diaria Que tenemos Inmediata Inmediata Del flujo De información Hace que el ciudadano Tenga acceso A volúmenes Inmensos De información Pero que no necesariamente Es información cierta Veraz Oportuna O cierta Y es ahí Creo Donde El valor ético Y el profesionalismo De los comunicadores Hoy Se vuelve Una piedra angular En este proceso De reacomodo De la sociedad En su participación En la política Y por la política Y en las propias instituciones Al ser Observados Y señalados Eventualmente Bueno, es que la crítica De la gente Está en que Tampoco le cree a los medios Al principio No le creía a los políticos Ahorita ya no le cree a los medios Y los medios Creo que se tienen que esforzar El doble No solo los políticos También los medios En recuperar Esa credibilidad Porque la gente Está Como dices tú Está en directo Con las noticias Estamos en la llamada La época De la posverdad Donde hoy Ante este Dinamismo De las redes sociales De los medios electrónicos Hace que el ciudadano Pueda Insisto Ceder a información Pero que no necesariamente Es verídica Y ahí Creo Lo hemos comentado En algún momento Armando Aquel Libro Que en alguna ocasión Comentamos De qué nos pasa Que no es De aquel Programa De los ochentas Sino que Nos lleva A un análisis Profundo Acerca de Cómo retomar Por parte De los medios De comunicación Esa profundidad En el acceso A la información Para poder Ser difundida Y es Sin cargarle El peso A los medios De comunicación Pero si se convierten En un medio En el que el ciudadano Debe de confiar Para poder Normar Criterios Y la autoridad Y los políticos Desde luego También El mantenerse En el cuidado De su actividad Respetuosos de la ley Porque la observación Del medio De comunicación Es la que puede Detonar A veces En fines De carrera Bueno Lo vemos con poco Se pone una información Vamos a hablar De algo rapidito De algún tema Estrictamente local Se anuncia un programa De bicicletas Se empieza A difundir esto Y empieza uno A leer las opiniones De la gente Contrarias Al espíritu Del programa La crítica es Ah, compraron Estas bicicletas Para que sea negocio De fulano De tal No, esto es para Que se roben El dinero O sea Y la bondad Del programa De la autoridad De que Te permita movilidad De que tu salud Mejore Esa pasa A segundo plano Y no puede Absolutamente El que promueve El evento Hacer nada Por cambiar Esa realidad La gente cree Que el programa De las bicicletas Es para robarse el dinero Como cree Que se está haciendo Un tren O se está haciendo Un parque Para robarse el dinero O sea No hay forma De convencer A la gente De que esto Porque ya se quedó En el inconsciente Colectivo Y ahí es una muestra Me parece hermano Importante Como dentro De las instituciones Gubernamentales Las instituciones Públicas No cuidan Un aspecto Fundamental Que es la comunicación Política Finalmente Podemos tener Un programa Positivo Para la sociedad Un programa noble De acción noble De beneficio Para los ciudadanos Pero si la autoridad Que es la encargada Del diseño Y la implementación De la política pública No tiene La capacidad O no tiene La habilidad De transmitir Y comunicar Entonces quien falla Es la propia Creen que están tratando Con los mismos ciudadanos Es correcto A mi me parece Que a la hora De anunciar un programa Se tienen que abordar Pues por todos lados Ahora si que en forma Global Todos los aspectos Que está reclamando La gente Yo siento que En las instituciones Se tienen que sentar A leer todo eso Que se escribe Todos los días En los cientos De medios digitales Que hay Y tomar en cuenta Sus opiniones Déjate tú Que no hay quien Las responda Nadie sale A responder Nadie sale A desmentir Y luego todos Estos programas Nobles Que si benefician A la gente Los beneficiarios Tampoco entran A opinar a favor O sea ellos Son beneficiarios Y ya está Esto lo tiene que hacer ¿Por qué? Pues porque pago Mis impuestos Y esas bicicletas Tienen que estar allá Porque yo las estoy pagando Entonces se trastorna Un poquitito El ejercicio De la comunicación política Por no tomar en cuenta Todos los factores Que dices tú O sea de manera global Claro Y que ahí Es uno de los elementos Que podemos observar Que falla el diseño De la política pública Porque es en ese momento En la etapa del diseño Donde deben abrirse Los canales de comunicación Con el público Que probablemente Pudiera verse afectado O beneficiado De una política pública Que todavía está En la etapa Del diseño Y ahí es donde Insisto Me parece Que los mecanismos De comunicación política Demuestran Como en este caso Que fallan Y que ya después Que se implementa Y que tiene consecuencias Es mucho Muy difícil Contenar Porque ya no estamos Hablando de la etapa De comunicar Sino estamos Entrando en etapas De contención Entonces me parece Que tocas Un ejemplo Y pones en la mesa Un ejemplo Muy concreto De la importancia Que hoy tienen Sin duda Los medios de comunicación Pero también La comunicación política Desde las instituciones Y desde luego Ese juicio Implacable De la sociedad Pues vamos a decirlo así Siempre será El que tenga la razón Vamos a nuestro Segundo corte Volvemos en contrastes Estamos con El abogado Luis Sevilla Jiménez También maestro En política Y pues bueno Tenemos mucho más Que conversar Sobre lo que viene Para Yucatán Y para el resto Del país Volvemos Teleplay La señal de entretenimiento Cultura Espectáculos Noticias y más Emitiendo desde Mérida Yucatán Disponible en Teleplay Punto TV Servicio de Roku Y aplicación Gratuita Para Apple Y Android Ahora también Presente En las ciudades De Tisimín Y Valladolid A través De sistema De cable En Quintana Roo La señal de Teleplay Está disponible en Cozumel A través de cable De Cozumel Y en Playa del Carmen A través de cable Riviera Maya Esto es Teleplay Mantente informado De los sucesos Más relevantes De la península De Yucatán De lunes a viernes En punto De las 2.30 De la tarde Y repetición A las 6 de la tarde A través de nuestra app Y redes sociales Solo por Teleplay Entrevistas con expertos E información de vanguardia Para conocer El trabajo científico En la península De Yucatán Acceso directo Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En línea Esto es Teleplay Punto TV El Potro Cisneros Nos presenta Lo mejor de la música Grupera En un programa Que ha hecho historia Gruperísimo Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal De manera poética De manera poética El gran cronista De nuestra blanca Mérida Nos lleva un viaje A través de la historia Y la geografía De nuestra ciudad Mérida, Yucatán Mérida, Yucatán Por Teleplay Se unen en un espacio Todos los jueves A las 11 de la mañana Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Un momento de reflexión Te espera en compañía Del padre Jorge Carlos Menéndez Moguel Conocido como El padre Manito Abordando temas espirituales Y de la vida diaria Con un enfoque Diferente Y muy personal Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Teleplay Gracias de nueva cuenta Por estar con nosotros En contraste Su programa De información y análisis Le recuerdo Que esta edición También la puede usted Escuchar En la aplicación De Spotify Al término del programa Ya tiene usted Esta versión En audio Por si desea Volver a escucharla Ya no pudo usted Terminar de vernos A través de alguna De las redes sociales Estamos transmitiendo También por el Facebook de Teleplay En la aplicación Roku Estamos en vivo Y por supuesto En los demás espacios Que hay de la televisión Por cable Interior del estado Y en Quintana Roo Nos acompaña El maestro En administración pública También El doctor Ya estamos con el doctorado Ahí vamos Es proyecto que Deberemos de iniciar Y concluir Que te reconozco Que lo que empiezas Lo acabas Y pues bueno Hace un momento Perfilamos un poco La plática Acerca del futuro De Yucatán En materia De partidos políticos Los cargos Que vienen En todos Nos influye Tremendamente El gobierno federal O sea La política Hoy Nunca había estado Tan En boga Diría yo De no ser Por este papel Que hace diario El presidente De la república A través de un ejercicio De comunicación Que le llaman Las mañaneras Y que en realidad Es una especie De política De trabajo Una política De administración pública Que marca un poco La tendencia Y que yo me atrevo A pensar Que esa cátedra Que todos los días Da el presidente De manejo Aunque sea trivial De las cosas O ofensivo O informativo Como usted lo quiera ver No la están adoptando Ni la están entendiendo En muchos lugares Se sigue El discurso Antiguo En varias Alcaldías En varias Gubernaturas Los políticos A veces creen Que con Con trabajar Con eso es suficiente Y cuando digo Trabajar Creen que por anunciar La ampliación Del puerto de altura O creen que por anunciar La llegada De un Gasoducto O porque van a meter Un nuevo sistema De transporte Público Automáticamente La gente Se va a inclinar Por ese partido O se va a inclinar Por esa persona Y yo veo Que el ejercicio De administración El presidente No necesita mucho Para tener Ahora sí Que el don De la palabra Diría yo Y él Enarbola Un solo tema Que es El combate A la corrupción Y ese le ha bastado Para seguir adelante Pareciera que ante La figura presidencial No hay mucho Que hacer ¿Qué futuro Vemos Desde el punto de vista Del partido revolucionario Institucional Que lo hemos visto Que se ha recuperado En varios espacios Y estrenando También directiva En este momento ¿Qué futuro Tiene como partido Político El PRI En este momento Tan delicado De la vida Del país Yo diría Armando Que sin duda El PRI Se encuentra Una vez más En un momento Que pone A prueba Su legado histórico En este país Y lo voy a decir Con mucha Con mucha seriedad Y con mucho respeto Desde luego A quienes difieran De la opinión Que voy a dar Porque Desde la perspectiva De análisis Del PRI Como un partido Que compite En elecciones Pudiera estar En ese entorno De análisis Una serie De historias De señalamientos Que pueden Poner en duda O han puesto En duda Las condición Seria De un partido Político Pero algo Que no podemos Dejar de reconocer Es que si analizamos Al PRI Como un partido Que a lo largo De la historia Reciente De este país Ha sido un factor Fundamental Para darle Estabilidad Al Estado Mexicano Nos pone En una perspectiva Diferente El PRI Ha sido un partido Que desde su creación Ha contribuido Para que desde La vida institucional Del régimen De partidos En este país Los ciudadanos Puedan encauzar Sus demandas Sus señalamientos Sus inconformidades Para que institucionalmente A través De la participación En procesos electorales Pueda materializarse Posteriormente En gobierno ¿Por qué lo señalo De esta manera Armando? Porque hoy Sin duda En términos De lo que Conocemos En estudios De opinión Pública Hoy Pareciera Que el PRI No tiene Hoy Más que una Intención De voto Que oscile Entre el 7 y 9% Al menos En Yucatán Y en el país Me parece Que tiene Esa misma Esa misma En ese mismo Rango Estamos ante Un Un bipartidismo Que ha cambiado De un pan PRI A un pan Morena Pero que no Deja el PRI De ser un actor Fundamental En este juego De los partidos Políticos Hoy resulta Que el PRI Se puede convertir En un partido Que permita Garantizar El triunfo De cualquiera De las otras Dos opciones Que mayoritariamente Al menos Los estudios De opinión Pública Nos están señalando Ubican los ciudadanos ¿Qué significa? Significa que hoy Para tener gobernabilidad En este país Sin duda El PRI Va a ser un factor Fundamental Y me parece Que en esa dinámica Es como Podemos entender Y comprender Que es un partido Que lejos de lo que digan Sus detractores No está muerto Es un partido político Que vive Que tiene vida interna Es un partido político Que aún En las condiciones Hoy Que nos indican Insisto Las encuestas Con intención de voto No deja de tener Una estructura institucional Que le da presencia Y permanencia En todo el territorio nacional Es un partido Que a través De su estructura Territorial Puede tener Presencia En todos los municipios De este país En todas las secciones Electorales Y que lo hace Per se Un partido Con una estructura Que no tiene Ningún otro partido De ahí que es muy lógico Que también Muchos militantes Priistas Están También Pasando A Morena O sea Están siendo ellos Factor Mira yo ahí Tengo una opinión Me parece que Esta Llamada migración De priistas Que van Hacia Hacia Morena Yo creo que Tiene sin duda Un significado Me parece que Obedece más A la intención De obtener Espacios para Sí Resultados Más Política De poder Mantener Alguna Condición De participación Pero Morena Está dispuesto A llevarse A todos los Priistas Pero eso Armando También Tiene un Un segmento Dentro de De esa Militancia Priista Para poder Que encontramos En esta migración Hacia Morena Y en algunos casos Hay gente que no haría eso Pero hay otro segmento Que permanece Que está ahí Y que hace Que ese partido Político Tenga Ese andamiaje Que lo hace Competitivo En elecciones Yo Lo digo Con mucho respeto Y con mucha seriedad No me parece Que ni Morena Aún con todo El aparato De gobierno Que hoy tiene Por el gobierno Federal Y en Más de la mitad De las entidades Federativas De nuestro país Que aún El partido Acción Nacional Tengan La característica De contar Con una estructura De carácter Territorial Y presencia Real Esto es Esto le da Al PRI Una condición De competencia Que lo hace Un posible aliado Para cualquiera De las dos condiciones Me parece Que hoy Lo que Vamos a enfrentar En el futuro Inmediato Es Un PRI Que va a jugar Dentro del tablero Político En esa condición Me parece Que está muy lejos De lo que digan Los detectores De ser un partido Muerto Lo mismo se decía En el año 2000 Al contrario Se le ve más vivo Que nunca Y además Marcando tendencia Y sin duda También con los cuadros Dirigentes Que con la experiencia Política Les permite Acceder y contar Con espacios De acuerdo De negociación Que en las condiciones Que se tienen Puedan tener Presencia y vigencia En la medida En la medida De lo posible De acuerdo Con su agenda Como se lo permita Le quiero invitar Aquí públicamente Le voy a comprometer A que Podamos repetir Este ejercicio Quincenalmente Si fuera posible Si estuvieran En la ciudad Y se lo permiten Sus compromisos Para estar aquí Platicando En contraste Con la gente Porque creo que En lo sucesivo Ya estamos A unos meses De los primeros Destapes De todos los partidos Y creo que va a ser Determinante La opinión Que tengas Hermano Muy generoso Tu invitación Y encantado de la vida Sabes que es un gusto Siempre conversar contigo Intercambiar ideas Intercambiar opiniones Y aprender de ti Ha sido muy generoso Hoy con tu presentación Conmigo Pero también es Justo reconocer Que en buena parte De mi formación De los últimos años Tu has sido un actor Siempre generoso Muchas gracias Y el aprecio Es mutuo La verdad es que Para que la gente Lo entienda Los políticos Para nada Son improvisados Y aquí tenemos gente Que estudia Y que se gradúa Y son estudios De verdad No son estudios Ahora si que a veces Que se ponen unas togas Por allá Y salen a recibir un premio Aquí con el maestro Tenemos el lado contrario Y pues bueno Esta prueba Gracias de nueva cuenta Gracias a usted Por habernos acompañado En Contrastes Y estamos aquí En lo sucesivo La próxima semana En ausencia De nuestro compañero Rafael Vega Quien seguimos deseando Una pronta recuperación Y que nos acompañe Seguramente La semana que viene Y pues le deseamos a usted Que tenga un feliz día ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!